Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú, no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón, dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él, pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras Mami, cierra las penas y cura Mami, cierra el tau